Que hay jugadores santos, bienvenidos a otro video más, esta vez estamos en la beta cerrada de The Elder Scrolls Online Que lo estaba descargando hace un buen tiempo, tardé como 4 días se lo juro, 4 días descargando la freaking beta Para nada más jugar 2 días, si porque mañana ya la terminan Ok, ahorita estamos como que en la parte tutorial, eso creo, he avanzado un poquito para ir viendo con la cosa Me dice que hable con la iris, esta es mi futura prometida que es una rusa mutante que salió desde no sé dónde Porque mírale el tamaño, holy shit dude, en serio, eres enorme, eres enorme, en serio, eres una rubia enorme Y tienes una cicatriz y ojos azules, o sea, saliste a la perfección, mujer, saliste a la perfección Ok, me dice que hable contigo Eh, no lo haríamos No hay una trama de mí, esperaba que hubiera sido, pero hay dispositivos de cerro magico en el lugar Ok, bueno, supuestamente ella se va a sacrificar, no sé qué vaina o algo extraño Ok, se supone que tenemos que deshabilitar estas cosas para salvar al profeta El profeta es el guía de esta que nos ayudará a escapar de esta prisión del manicomio que no tengo ni idea que es Oh, estos son, esto es, este, tecnología daedrica, daedra, como se diga Ok, vamos al otro pilar A ver, el otro pinion, como se llama aquí, pinion El, el ancho pinion Ok, ya deshabilitamos esto, volvemos otra vez con mi querida líder ¡Oh, Dios! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lery? No te... pero... pero... Tenías un... Habla con el profeta ¿Qué? ¿Cambiaste lugar? ¡No! ¡No! Yo no quiero... ¡No! Yo no quiero un viejo barbudo por esa mujer ¿Estás loco? ¡Estás loco! ¡Fuera! ¡Métete pa' allá otra vez! ¡Métete pa' allá! Oh, Dios Ok, bueno, ya veo No me queda de otro O sea, tendré... tendré que conformarme con un viejo chancletúo como tú Al cambio de esa mujer ¿De verdad? Fuchi, fuchi En serio, fuchi Ahora me dicen que voy a para... Para allá Muy bien, ya está, ya está Adiós, querida Me quedo con el viejo ¿Qué... qué caca es este juego traidor? Este juego es de puro traidores Ok, el personaje que me agarré Bueno, pasar acá Ok, aquí estamos El personaje que me agarré es una High Elf Ya que los... Oh, agua natural Ya que los elfos altos, este, ellos... ¡Holy shit! ¡Y aún así está! ¿Estás loco? Te cambié para... coño La otra era una rusa guerrera despiadada Y tú eres un viejo ciego con un... Con un bastón Con un palo Ella tenía espadas Oh, tienes magia Ok, bueno, a lo mejor eres factible Pero no Tú eres un viejo ciego con un palo Y ella era una guerrera así fuerte Que podía... que tenía un espadote y hacía mucho daño ¡Holy shit! Pégale con tu palo viejo Pégale con el palo carajo Pero bueno Este es empezando ahorita Este parece que es el boss de la parte tutorial Vamos a ver si podemos acabar contigo Serpiente porque morirás ante el poder de la mazucamba carajo Ahí está ¿Ves? No fue difícil Y tú no hiciste nada Tú no hiciste nada No hiciste nada No hiciste nada No me da drop Coño, no me da drop Muy bien ¿Qué me pide? Habla con el profeta Otra vez con el viejo pervertido de este coño Sí, sí No, no, no Eres un viejo Eres un viejo pervertido ¿Por qué? Conexiona el Sky Shark El Sky Shark Ok, ¿Dónde está el cristal? A ver Dame el poder Oh The Sky Shark Ahí está El poder es mío Soy el poder de Alonso Recibiendo Ha recibido El poder De la tanga Ahora tengo el poder de la tanga Nice job Habla con el profeta Otra vez Otra vez contigo ¿Qué quieres? ¿Sos un pervertido? ¿Activar? Ok La antorcha humana De esta vaina A ver Prende Activa Ahí está la luz Ok Hay que activar la otra ¿Dónde está? Ahí está una Y la Oh Ahí está la otra Ya te va a comer Ya te va a comer Oh Ok Waiting for the dragon La luz El poder El poder Que el poder de la tanga Se acerca Ya va, espérate No te ves No te ves Espérate Ahí te ves El poder de la tanga Estará allí cerca Vamos y ahora Espera por el profeta Coño profeta Apúrate Apúrate Escapar Mira esa vaina Con que así se escapa Ok Vamos a volar Vamos a volar Que fino Yo también quiero Ok Supuestamente Ya estamos aquí Ya de aquí Creo que Creo que ya salimos Si, ya salimos De la presión Somos libres Habla con el profeta Otra vez ¿Dónde está? ¿Y quién eres tú? Razundar Razundar Eres un chiquillo Muy extraño Razundar Tienes cara De rata Y tú tienes cara De leona De gata De una pantera ¿Dónde está el profeta? Coño Allá está el profeta Aquí está Oh, ahí está Ahí salió un espíritu Te cambié Te cambié Por un espí No Cambié a una rusa Una rusa Enorme Con ojos azules Por un viejo Pervertido espíritu Que tiene un palo Como arma No puede ser No puede ser Me engañaron Pero bueno Jugadores Este Yo voy a dejar aquí Por hoy este video Este Ya que esta era la parte Tutorial Pero para que vieran Un poquito Más o menos Como empieza The Elder Scrolls Online Entre las diferentes Hay muchas clases Ya sé Todas las clases Que hemos encontrado A lo largo De todos los Elder Scrolls Este O para los que hayan jugado Recientemente Skyrim Voy a ver Voy a grabar Este Para mañana Quiero subir un video De PvP Porque ya es allí Donde realmente Quiero enfocarme En el En Skyrim Ya que todos sabemos Que The Elder Scrolls Siempre ha tenido Muy buenas historias Siempre han sido Muy buenos juegos Este Aunque se hizo Muy famoso A partir de Skyrim Que todo el mundo Lo empezó a jugar Pero Siempre la historia Han sido muy buenas De The Elder Scrolls Así que no creo Que esta sea la excepción Pero quiero probar El PvP Porque me han dicho Que hay muy Pero muy buenas Críticas En el PvP De The Elder Scrolls Pero que lo subiéramos Mañana Así que Bueno jugadores Déjenme saber Todo en la caja de comentarios Dejen su like Dejen su dislike Déjenme saber Que piensa Más o menos La primera impresión Por así decirlo En The Elder Scrolls Online Quiero saber Sus opiniones Este Sígueme por las redes sociales Para estar pendiente De algunas noticias Lo quieras Y mira la cara del gato 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 Que traspasa todo Sabes Eres un gato Increíble Ok Este Y sí bueno Este Siguen por las redes sociales Por estar pendiente De algunas noticias Lo quieras mariqueras Y cosas extrañas Que estaré anunciando por ahí Como siempre Para mí Es un gran placer Regalarles minutos De entretenimiento Yo soy Hawk Y nos veremos En un próximo video Chau chau Chau